Esos detalles Esos detalles Me tienes loco, me tienes loco Con ese amor así poco a poco Le has puesto etiqueta a mi alma de propiedad Es enojarte a ratos por cualquier cosa Ese no tener dudas de mi verdad Ese contar contigo y de cualquier modo Saber que estás conmigo cada vez más Me tienes loco, me tienes loco Con ese amor así poco a poco Le has puesto etiqueta a mi alma de propiedad Me tienes loco, me tienes loco Con ese amor así poco a poco Le has puesto etiqueta a mi alma de propiedad Me tienes loco, me tienes loco Con ese amor así poco a poco Le has puesto etiqueta a mi alma de propiedad Me tienes loco, me tienes loco Con ese amor así poco a poco Le has puesto etiqueta a mi alma de propiedad Me tienes loco, me tienes loco Me tienes loco, me tienes loco